Comer rico, comprar algo de artesanía, escuchar buena música, el panorama parece perfecto para quienes este fin de semana asistirán a Panimávida. Y es que el municipio tiene preparada una gran fiesta folclórica, una fiesta que se viene realizando hace 20 años y que en esta oportunidad tendrá grandes sorpresas. Por primera vez en la historia vamos a realizar la internacionalización de esta actividad, con una muestra de lujo, con una muestra folclórica, con una muestra muy bonita, donde vamos a reunir a cinco países amigos a hacer una muestra de payadores. Así que de esta forma queremos de este año en adelante hacer esta muestra a nivel internacional y empezarla de esta forma, de la mejor forma. La idea es que cada año esto sea más grande, sea más popular, sea más visto, sea más conocido. En efecto, el encuentro pretende hacerse más conocido entre los chilenos gracias al Encuentro Internacional de Payadores, que va a ser parte de este importante show. En esta versión se presentarán cuatro trovadores de Panamá, dos de Cuba, cinco de Puerto Rico, uno de Argentina y ocho de Chile. La verdad que va a ser una experiencia maravillosa con el canto improvisado, lo mejor del canto improvisado en décimas de nuestros países, con una variedad de instrumentos, de melodías, con una variedad de pensamientos, porque los encuentros de payadores son 100% improvisados. Venimos a entregar el corazón sobre todo a través de la improvisación, de la décima, del contacto con el pueblo. En el caso de Puerto Rico también es muy importante el conjunto musical a través de nuestra música. Hacemos como parte del performance piezas instrumentales con el grupo que nos acompaña también. Así que vamos a tener música para que disfruten y bailen, y vamos a tener nuestra valla. En el caso de Puerto Rico le decimos trovadores. No se pierda esta oportunidad especial y gratuita de conocer más de nuestro folclor y nuestros países hermanos, y si aún no le incentivamos, aquí le dejamos otra invitación. Yo vengo de la montaña, de allá de la tierra mía, donde nace la poesía y cantarla es una hazaña. Por eso, en esta campaña, donde se aviva el folclor, con el ángel interior donde habita el ser humano, vamos a estrechar la mano al chileno payador. Gracias.